Y sí, porque de los números económicos a lo que ha pasado en esta primera quincena respecto al turismo en la provincia de Mendoza. Hoy hicimos una recorrida, chequeamos algunos datos con el sector privado, en las cámaras hoteleras, también en agencias turísticas. Y lo que dicen es que no es una buena temporada, en consonancia por ahí con lo que está pasando, por ejemplo, en gran parte de la costa argentina. La ocupación en la primera quincena de enero ha sido de un 50%. Estos números podrían consolidarse un poquito en una mejoría hacia la segunda quincena de enero, donde se espera un 60% en la ocupación. Escuchamos lo que nos decían desde el sector. No es una temporada, digamos, para nada importante ni similar a otros años que hemos tenido una mejor ocupación. No obstante eso, digamos, desde la evaluación general que se realizó en conjunto con el M-TUR y con las entidades sectoriales, digamos, de la actividad turística, hemos determinado en conjunto que medianamente el promedio está entre el 45% y el 50%, lo cual, evidentemente, no es para nada en alta temporada un buen número. Entre el movimiento que hubo en enero del 23 y este, fácilmente hay entre un 30 y un 40% menos, ¿no es cierto?, de movimiento. Hay que tener en cuenta que las condiciones económicas generales eran diferentes. El movimiento ha estado, no como años anteriores, pero sí, por suerte, la gente todavía decide viajar. Y vamos a lo que es, yo creo que la gran mayoría tiene un pensamiento que si tiene la plata ahora decide gastarla porque sabe que mañana le sale menos que hoy, o sea, tiene menos valor la plata. ¿Comparado con lo que fue enero del 2023, bajó mucho? ¿En qué porcentaje? Yo te diría que sí bajó un poco. Acá se ve más o menos un 25% menos de gente de lo que fue el año pasado. ¿Ha aumentado ese turismo local? O sea, quizás hay más mendocinos que en otros años que, por una cuestión hasta lo mejor económica, están apostando más al paseo local porque le sale más barato que a otro tipo de vacaciones. Sí, 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 sí. Hay muchos que prefieren, no sé, gastarse lo que tienen en ir a la montaña o ir a Cañón de la Tola, si sea por el día o por dos noches, y prefieren hacerlo acá. Dejarla acá y viajar acá, saber que es un viaje corto, en un par de horas está en su casa y se puede ir un fin de semana si quiere. Bueno, haciendo una recorrida en horas de la tarde, nos contaban también que esta semana llegaron muchos brasileros y también chilenos a la provincia. Y la mirada, claro, también está puesta en febrero, donde ya empieza a moverse el calendario vendimial. De todas maneras, esta mañana fuimos al Cerro de la Gloria, donde muchos turistas disfrutaban de ese paseo histórico. ¿Y por qué Mendoza en pleno enero? No, porque nos gustaba, no conocíamos la provincia y bueno, vinimos a aprovechar. ¿Cuántos días se quedan? Siete días. Bastante. ¿Algún plan específico que no pueden dejar pasar si están acá en Mendoza? Vamos a ir a San Rafael y bueno, estamos recorriendo la ciudad. Sí, la verdad que es muy lindo, muy lindo, la verdad que es muy lindo. Yo he visto fotos nada más y perdón, es algo hermoso. Ya llegamos el lunes, el lunes no conocíamos Mendoza, así que no, me parece espectacular la ciudad, bonita, preciosa, bien ordenada. Es el momento de hacer la última pausa. Ya volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.